punto por punto. Nos acompaña ahora en este espacio de punto por punto la diputada Lucy Mesa, quien es candidata a diputada federal por el tercer distrito con cabecera en Cuautla. Ella va por la coalición Partido del Trabajo, Partido de la Revolución Democrática. Gracias por recibirnos aquí en tu casa campaña, diputada, muchas gracias. Javier Pineda, ¿Cómo estás? Gusto en recibirte. Gracias, muy amable, diputada, pues ya seis semanas de mucho trabajo, de andar de municipio en municipio, de visitar colonias, barrios, calles, casa por casa, encontrándose con la gente de frente, hablándole, muchas veces la gente no quiere recibir a los candidatos o a veces los está recibiendo por cierta reticencia, pero veo imágenes de tu equipo de comunicación y veo que has tenido una muy buena recepción entre la gente de los diez municipios de este distrito. Sí, efectivamente, Javier, comentarte que, pues bueno, a lo largo de estas seis semanas de campaña que hemos tenido, este, recorriendo concretamente el tercero federal, que comprenden diez municipios, Cabecera, Cuautla, Ocuituco, Tetela, Yecapixtla, Atatlaucan, Tlanipantla, Totolapan, Tlayacapan, Tepoztlán y Huitzilac, hemos tenido un recibimiento muy caluroso por parte de la gente. Yo quiero comentar que, efectivamente, hoy por hoy nos encontramos con un desencanto de la gente, de la sociedad, precisamente por esta falta de compromiso de los políticos actualmente. Y, pues bueno, de entrada, efectivamente, hemos encontrado, pues, algunas resistencias, como tú lo comentas, pero sin embargo, yo creo que dialogando con la gente, platicando con ellos, escuchando también sus quejas y sus demandas, porque es bien cierto, la clase política ha estado muy, pues, muy despegada de la gente, normalmente ganan el distrito, la presidencia municipal, y pierden ese contacto. Ese bono, lamentablemente, pues, ese bono social o ese bono democrático, esa fuerza con la que llegan los políticos al cargo, pues, lamentablemente se pierde, porque ya nunca regresan. Esa es la queja más sentida, la demanda de la gente, sin embargo, pues, nosotros nos han dado esa oportunidad de poder platicar con ellos, de dialogar, de comentarles cuál es el trabajo que, pues, finalmente hemos venido realizando. A lo mejor no, no es explicarles que no es un beneficio personal, sino lo que buscamos siempre es un beneficio común para toda la ciudadanía. Entonces, cuando tú le empiezas a explicar a la gente qué es lo que se está haciendo, qué es lo que estás trabajando, la gente lo entiende perfectamente, y por supuesto que te vuelve a dar esa oportunidad, te vuelve a confiar, porque la gente de Morelos es muy noble, la gente del tercer distrito federal sigue confiando todavía en las personas, en las mujeres, podría yo decir, porque las mujeres somos comprometidas, somos de palabra y hemos cumplido los compromisos. Esa es la respuesta que nosotros hemos tenido a lo largo de estas seis semanas, Javier. Claro, y la diputada va solicitando el voto en favor de sus partidos, la coalición, en estos diez municipios, su trabajo y su objetivo es llegar al Congreso Federal para hacer leyes, sin embargo, pues, me imagino que se encuentra la candidata con solicitudes, con demandas, con peticiones, que tienen que ver con cosas que dejaron de hacer los presidentes municipales de esos lugares, o que no hicieron bien, o que no hicieron completamente. Entonces, también se vuelve la candidata en una especie como de, pues, refugio, de receptor de quejas, de demandas, de cosas que dejaron de hacer los presidentes municipales, pero que desde el Congreso Federal se pueden hacer muchas cosas para resolver las demandas de estos municipios. Muchos de ellos, de la parte norte, a los altos de Morelos, que tienen falta de agua, este, tienen muchas necesidades de otros, de otras características, ¿no? Sí, efectivamente, comentarte que en esta parte, pues, nosotros como, como diputados, que tenemos, efectivamente, otras responsabilidades que son diferentes a los presidentes municipales o al ejecutivo estatal, pues, finalmente, pues, nos convertimos en esos gestores o interlocutores con las presidencias municipales, porque algo que la gente se queja es que no hay servicios, no hay obras, no se sabe en qué se gasta el recurso. Nosotros, este, lo que estamos proponiendo ante esta situación, una ley de transparencia, rendición de cuentas, hacerla efectiva, ¿no? La ley, este, la ley estatal anticorrupción que próximamente estaremos votando. Y, bueno, de alguna manera son mecanismos, son herramientas que permiten a la ciudadanía, pues, exigir sus derechos, ¿no? Que las instituciones cumplan para lo que fueron creadas, yo creo que eso es muy importante. Los presidentes municipales, hoy por hoy, están obligados a gobernar con los ciudadanos, este, informar cuáles son las obras que van a hacer, cuánto cuesta la nómina, quiénes son sus proveedores, cuál es su plan de trabajo, porque mucha gente no lo conoce, Javier, pareciera, este, un asunto menor, pero no, la gente, pues, sí demanda ahora, la gente ya está tomando ahora, pues, conciencia de que si ellos no levantan la voz, de que si ellos no, no, este, no participan conjuntamente con las autoridades, pues, difícilmente se van a poder ver beneficiados, ¿no? Yo lo que le digo, entre mayor coordinación tengamos las autoridades con los ciudadanos, pues, en esa medida vamos a ir dándole cumplimiento a todas las demandas de la gente. Y como legislador federal, Lucy Mesa, se puede gestionar muchos recursos para esos municipios, ¿no? Para abastecer de agua, para arreglar los pueblos, para pavimentarlos, para introducir drenaje, muchas necesidades que tienen todos esos municipios, y que desde el Congreso Federal se puede hacer esta gestión a través del presupuesto anual. Sí, efectivamente, mira, en el tercer distrito federal tenemos dos pueblos mágicos y un pueblo con encanto, como es Tlayacapan y Tepoztlán, que son pueblos mágicos. Yo quiero comentarte que esos, este, esos dos municipios, a nivel federal existe un programa de pueblos mágicos, únicamente participan ochenta pueblos de todo el país, y son quinientos millones de pesos en una bolsa participable, pero no es una etiqueta que ya esté destinada para cada, no hay un presupuesto asignado para cada municipio, sino más bien tenemos que organizarnos con ese, con esos pueblos. Yo quiero decirte que en Tepoztlán, por ejemplo, y en Tlayacapan, yo ya me reuní con todos los, este, prestadores de servicios, hoteleros, restauranteros, los de las posadas, transporte también, que son los que precisamente dan esos servicios, para que nosotros podamos coordinarnos y poder tener los proyectos inmediatamente para hacer la gestión y que esos municipios ya tengan la seguridad de que van a recibir ese presupuesto. Y además de que no nos quiten el nombramiento, porque en el caso de Tepoztlán hay riesgo de que nos quieran quitar el, el, el etiqueta o el nombre, la distinción de pueblo mágico, porque tienes que cubrir una serie de, de características, de reglamentos que vienen, hay que cumplir con un marco legal, con un marco, este, que está establecido, los lineamientos son claros, y si nosotros no nos ponemos a trabajar en ese tema, pues difícilmente vamos a gestionar recursos. Y así como eso, pues TATELA tiene sus propias características, una de mis propuestas, más recursos para el campo, el campo de Morelos tiene que seguir produciendo, concretamente en el tercero federal, tenemos un problema muy serio de migración también, que pues bueno, una de las propuestas es reactivar la economía, este, reactivar la, este, la cuestión económica a partir de, de lo que ellos producen, de lo que produce el campo, y finalmente generar empleos, ¿no? Para que tanto los jóvenes como los padres de familia, pues no tengan que abandonar su municipio, para irse en busca del sueño americano y posteriormente, ¿qué es lo que sucede? Viene la desintegración familiar, este, viene la deserción escolar y pues bueno, de ahí se empiezan a, a desvirtuar, ¿no? Nuestros jóvenes en el estado de Morelos. Distintas necesidades en cada uno de los municipios de las regiones de este mismo distrito federal electoral, tercero, como decíamos, Huitzilac es una cosa distinta, el norte a oriente del estado de Morel Poniente, y una demanda distinta de tela del volcán, con necesidades de los productores que producen y que exportan durazno, aguacate. 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 Y que hay que impulsarlos, hay que generarles las condiciones para que ellos puedan mantener esa generación de empleos que hoy generan y seguir siendo un estado exportador. Hay que trabajar distinto y Cuautla, bueno, es otra necesidad distinta. Sí, efectivamente. Cuautla con la mayor población de todos estos municipios. Es correcto y además Cuautla pues se dedica prácticamente al sector de comer, del comercio, ya prácticamente ya no tenemos este muchos productores, sin embargo, pues hay una derrama económica, tenemos una central de abastos, que es la número 12, si no me equivoco, a nivel nacional, donde precisamente vienen a abastecerse mucha gente de la región oriente y de los altos de Morelos, entonces, pues tenemos que reactivar la cuestión económica, bueno, comentar que también en Cuautla tenemos precisamente la distinción y el nombramiento de ciudad de monumentos históricos. Claro. Y fíjate que esto es muy importante, a finales del 2012 nos dan este este nombramiento y se genera una un pues ahora sí que un recurso por esta distinción que tenemos y hoy en este año, en dos mil quince, a través de la gestión que bueno, todavía como diputada local este me correspondió, gestionamos diferentes obras que vienen incluidas dentro del pacto por Cuautla, donde precisamente vamos a tener la intervención de la Alameda de Cuautla, tenemos la oportunidad también del rescate del río del rescate del río Cuautla, que toda la Riviera, se va a este, se va a rescatar, vamos a hacer la obra, también se gestionó el recurso para la obra cuatro carriles hacia libramiento de la unidad deportiva, por la UNILA, los conos, y también, exacto, el bulevar también a Huedionda. Entonces, son parte de este, pues de los proyectos que se logran gestionar cuando se saben, este, pues ahora sí que bajar los recursos que fueron estatales y federales, y que finalmente se hizo esta distinción y como ciudad de monumentos históricos, pues tenemos derecho a sus recursos. Que gestionaste como diputada local, que aún lo eres, pero que puedes gestionar mucho más recursos para, precisamente, para impulsar lo de la ciudad de monumentos históricos, que hace falta mucha obra en el centro de la ciudad para, pues, ¿para qué? Pues para promover y fomentar que venga mucho turismo nacional e internacional y venga a ocupar cuartos de hotel y mesas de restaurantes y vengan a dejar de rama económica para los cuautles. Sí, efectivamente, pues nosotros decíamos, bueno, el hotel de Cuautla tiene cuarenta años que se hizo, ese fue el último hotel que se hizo en Cuautla. Sí. Este, pues sí necesitamos más infraestructura, necesitamos que nuestro municipio crezca, creemos que, pues, vamos a tener un detonante importante en la región oriente, fuerte para, este, levantar, pues, toda la cuestión de los empleos, de las inversiones, estamos convencidos de que, pues, vamos por el camino correcto para poder, este, seguir trabajando en beneficio de la gente de la región oriente y de los altos de Morelos. Y a lo largo de estas seis semanas de campaña, pues, todavía quedan tres semanas más, para completar al final de cuentas, sesenta y cinco días que tienen los candidatos a diputados federales, se ha venido sumando sociedad, se ha venido sumando sectores, partidos políticos, grupos de militantes de otros institutos a este proyecto de luz y mesa. ¿Por qué se están sumando? ¿Qué le ven a este proyecto? Que veo que transportistas este lunes, la semana pasada PRIistas, la semana de pasada más PRIistas, y se le van sumando, se le van sumando, ¿no? Va caminando y como que van, van saliendo de las casas y de las calles sumándose a esta caminata. Sí, primero que nada, este, pues, decirte que este es un proyecto incluyente donde cabemos absolutamente todos los que queremos mejorar las condiciones de vida y de nuestras familias del tercer distrito federal. Comentarte que, pues, de alguna manera, hoy, pues, más allá de los partidos políticos, yo creo que hoy están contando, pues, a lo mejor otros valores. Sí, las personas. Exacto, ¿no? Las personas. Entonces, y en este caso, pues, también se brinda una oportunidad muy importante con lo de la paridad de género para las personas. Y las trayectorias. Yo quiero decirte que, pues, bueno, las trayectorias políticas de cada persona, el actuar, finalmente, pues, nosotros estamos en el, en la vitrina, ¿no? Tenemos que, este, pues, ahora sí que estar lo más, este, pues, transparentes ante los ciudadanos, ¿no? Hoy la gente cada vez está más informada, la gente está más politizada y creo que hoy por hoy hay un voto diferenciado, un voto razonado, pues, la gente de alguna manera, pues, tiene confianza en esas trayectorias, en esos perfiles. Y hoy por hoy, pues, la gente se está sumando con Lucía Mesa, el proyecto de la Diputación Federal. Y eso es lo, eso es algo, pues, muy importante y a la vez muy satisfactorio. Pues, la gente que ve que, qué candidato logra hacer clic con el pueblo, ¿no? Con la sociedad y con ese se van sumando porque no es fácil, no todos los candidatos tienen esa posibilidad, ese carisma de poder hacer clic con la gente. Y el que lo logra el candidato, más sus propuestas, más sus equipos de campaña, más sus estrategias de comunicación, más muchos factores que se van sumando en una campaña política, son los que hacen finalmente que un candidato sea triunfador. Y el 7 de junio, pues, ya está a la vuelta, restan tres semanas. ¿Qué viene, Lucía Mesa, en estas tres semanas? Bueno, pues, comentar que estas tres semanas serán de un trabajo muy fuerte, tenemos que cerrar muy fuerte, haciendo el llamado este 7 de junio para que la gente vote. Yo creo que es importante vencer este abstencionismo. Creo que al país le ha costado mucho este sistema político y de partidos, y que creo que deben de ejercer, deben de ejercer con toda libertad, este, pues, su voto este 7 de junio. La invitación, como yo le he dicho, es a que mejoremos, pues, esta situación que a todos nos lastima, pero yo creo que si todos los ciudadanos participamos en un proyecto incluyente, en beneficio de las familias del tercer distrito federal, podemos hacer muchas cosas. Esa es la invitación que yo les estaría haciendo para cerrar estas tres semanas, todavía nos falta una agenda larga de recorrer, pero muy contentos porque estamos convencidos que estamos en el mejor proyecto, que estamos encabezando un proyecto triunfador para este 7 de junio. Para terminar, candidata, avanza sin tranza. Este tema no lo podríamos dejar pasar porque fue un tema que llamó la atención, una campaña que has promovido. ¿Qué significa esta campaña, avanza sin tranza? Fíjate que algo muy interesante que tenemos un grupo de jóvenes muy entusiastas que decidieron adherirse a la campaña de Luz y Mesa precisamente porque nosotros fuimos finalmente quienes decidimos retomar estos temas de cero tolerancia a la corrupción. Hicimos un foro por ahí en el mes de febrero, afortunadamente nos tocó la coyuntura nacional donde se estaba discutiendo el sistema nacional anticorrupción. Morelos le tocó ser parte también de esa, pues ahora sí que de esa discusión. Tuvimos a bien después de este foro que hicimos junto con la Universidad del Estado, la Fiscalía, pues mandar algunas propuestas. Esto de alguna manera mucha gente lo tomó bien, los jóvenes de la Universidad del Estado de Morelos lo retoman y sacan esta campaña de avanza sin tranza para poder empezar una cultura con nuestros niños en las escuelas para fomentar la cultura precisamente de transparencia y rendición de cuentas. Este tema para recordarle a nuestro público, a nuestra audiencia, ya fue aprobado en el Congreso Federal, ahora tendrá que ser aprobado en los congresos de los estados. Morelos, desde luego que no se va a quedar rezagado, si la presidenta de la mesa directiva lo ha impulsado, seguramente Morelos estará aprobando en próximas sesiones esta nueva disposición de fiscalizar recursos públicos, en fin, de evitar a lo más de combatir a lo más que se pueda ese flagelo que es la corrupción. Sí, efectivamente, ya lo quiero comentar que el Congreso del Estado de Morelos ya lo aprobó, hace 15 días tuvimos a bien precisamente aprobar esta minuta que fue la reforma constitucional y pues estaremos muy atentos para poder empezar con aprobar la ley estatal anticorrupción. Bien, finalmente algún mensaje, Lucy, para despedirnos. Pues invitar a todas las mujeres, nosotras tenemos hoy por hoy, somos una mayoría importante, yo las invito a que confiemos este 7 de junio con Lucy Mesa como su candidata a diputada federal por el tercer distrito, algo muy importante que tenemos que ver el beneficio de nuestras familias. Muchas gracias, muy amable por recibirnos nuevamente. Gracias, Javier. Aquí en Casa de Campaña, es la candidata del PT-PRD a la Diputación Federal por el tercer distrito con cabecera distrital precisamente en Cuautla, Morelos. Vamos a unos mensajes, regresamos. Punto por punto.